Hola, 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 hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poderlos saludar en este día fantástico a través de este video. Ya saben que como siempre les envío un fuerte abrazo, ropa y costillas a cada uno de ustedes. Es para mí siempre un gusto poderme dirigir a través de este video. Hoy quiero compartir con ustedes tres principios básicos de la ley de la atracción que funcionan de una forma espectacular y nos ayudan a generar cambios en nuestra vida. El primero es que tienes que pedir, pídele a la vida, pídele a Dios, pídele a la energía, al universo, pide, pide salud, pide dinero, pide abundancia, pide trabajo, pide lo que tú quieras, pero tienes que pedir. El segundo es que tienes que tener fe. ¿Qué significa la fe? La fe es creer en que eso va a pasar. Al momento que tú tienes fe, lo que tú estás haciendo es concentrando tu energía en lo que pediste. Si pediste salud, si pediste trabajo, pues tu energía la estás concentrando y obviamente eso genera atracción. Porque recuerda que nosotros tenemos energía. La energía que tú tienes, que nuestro cuerpo tiene, tiene vibraciones altas y bajas, se conecta y atrae a personas que tienen una vibración similar a la nuestra. El tercer punto es disfrutar el momento cuando llegue. Si tienes que reírte, goza, ríe, disfruta de la forma que tú quieras. Eso de que me va a pasar algo malo después, no, eso no es verdad. Sí te puede pasar porque tú estás pensando en lo negativo, en que eso realmente te va a pasar, te va a suceder. Pero si tú no lo haces, pues no. Por eso tienes que disfrutar lo que te llegó. Te ganaste algo, disfruta. Tienes que comer algo, disfruta. Tienes que tomar algo, pues esa cervecita, el jugo, la gaseosa, tómalo, disfrútalo. Asimismo, cuando tengas algo negativo, algo doloroso, algo triste, pues tienes que enfrentarlo. Eso es parte del proceso de la vida. Así que recuerda, pedir, tener fe y disfrutar el momento, disfrutar lo que llegue. Te dimos la oportunidad este fin de semana de poder recargar energías. De poder aún no termina la semana, la semana todavía no termina. Pero te sugiero que aproveches para dar todo lo que tú tienes para relajarte el domingo y empezar la nueva semana con ganas, con actitud positiva. Porque recuerda que la actitud no te ayuda a aprender lo que no sabes, pero sí te ayuda a ver más opciones, a ver más alternativas. Y obviamente esto es energía para nuestro cerebro. Está comprobado científicamente que nuestro cerebro funciona al 100% en comparación con los días habituales, cuando se concentra, cuando está alegre, cuando está inspirado, cuando está motivado. Cuando tú logras hacer que tu cerebro tenga alegría, tenga una motivación, una inspiración. La inspiración es algo interno, la motivación es algo externo. Pero cuando tú logras hacer eso, pues tu cerebro se va a enfocar más. Y no les ha pasado, por ejemplo, que tienen un día tan tristes y no tienen ganas de hacer nada. Pero qué es lo que pasa cuando sabes que te vas de viaje, cuando sabes que te regalaron algo, que te ganaste algo, pues te pones como un bombillo, lleno de energía. ¡Wow! Increíble, fantástico. Es lo que pasa. Así que si tú trabajas enfocado, si tú tienes una inspiración, una motivación. Bueno, digamos que no tienes nada de eso, pero al menos puedes sonreír. ¡Sonríe! Leo, mira, lee, puedes leer un chiste, puedes acordarte de algo gracioso, pero sonríe, sonríe, sonríe. Cuando tú sonríes, tu cerebro se desconecta de lo demás. Y allí es una forma de poder aprovechar para que se conecte con el presente. Que todos tenemos problemas, sí, todos los tenemos, es una gran realidad. Pero depende de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, lo que hace, cómo enfrentas, cómo lo interpretas. Y por eso te he compartido estos tres principios, pide, ten fe y disfruta el momento. Así que me despido. Como siempre, con un fuerte abrazo rompecostillas con cada uno de ustedes. Y siempre recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. En YouTube estoy como Juan Carlos Ordoñez Moncayo. Bueno, en Facebook como Juan Carlos Ordoñez Inventore. Recuerda que si lo sueñas, existe, si lo quieres, tú puedes. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!